Seguimos con el tramado de la puesta en escena de la Feria del Libro, el viernes 16 de noviembre. Se está trabajando fuertemente en las invitaciones y demás, presentaciones de libros y demás. Eso el lunes que viene ya vamos a tener todo para presentarlo. Y el domingo, con Rizzo, vamos a traer la sinfónica. Lo vamos a hacer ya por una cuestión de tamaño de lo que es la presentación en escena, de las colonias, en el Bartolomé Mitre. En el Bartolomé Mitre, bien. 19.30 horas. Bien, la orquesta sinfónica. ¿Y eso es con algún tipo de entrada para el público que lo quiera ver? No, no, es todo libre. Yo creo que es un traje. Lo de la sinfónica, hace seis meses que se está trabajando en eso, porque no es fácil juntar todos los músicos. Son músicos de distintas localidades. De distintas localidades, claro. Rizzo estuvo trabajando muy bien en eso. En su momento, cuando hicimos el taller con él de música, fue una de las inquietudes que le tiramos, le gustó. Y bueno, también le hicimos saber que siempre el centro cultural para estos eventos está abierto. Nosotros no queremos lucrar absolutamente con nada de esto. Yo creo que todo lo que quieran llevar a ser puesta en escena va a ser una apertura total, que es lo que queremos lograr. Seguir abriendo nuestro pueblo en todos los eventos culturales. Bien. Víctor, reiteramos entonces el día y horario para la gente que ya lo vaya agendando. Obviamente por cuestiones de espacio se pasa del zoom cultural a lo que es el Bartolomé Mitre, porque también los músicos y todos necesitan de otro espacio. Exacto. Pues no daría el centro cultural por el tamaño de lo que es la sinfónica. Así que bueno, creo que tenemos el jueves de teatro a las 20 horas, la puesta en escena nuevamente. El viernes la presentación de la feria del libro, empezamos con un taller a la mañana, va a durar todo el viernes y sábado. Bien. Hay dos presentaciones de libros a la noche en el centro cultural y el domingo la presentación de la sinfónica en el Bartolomé Mitre a 19.30 horas. ¡Gracias!